Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les traigo un video muy especial Les traigo 30 tipos de camisas para hombre, para que ustedes conozcan todas Y les voy a dar algunos consejos, como por ejemplo, cuál es su función Y que transmite dicha camisa, consejos bastante básicos, porque si no el video duraría una hora Y además les digo que este video lo hago porque ya en los 3 meses pasados he hecho muchos videos sobre camisas para hombre Todas, por si a ustedes de pronto les interesa una más en específico De pronto algunos outfits más, algunos consejos más Quiero decirles que en mi canal tienes videos sobre todas, videos que duran 2-3 minutos Para que ustedes puedan ver los outfits sin de pronto molarse tanto y para que puedan ver los consejos Así que bueno amigos, empezamos con lo primero Camisa blanca de algodón, su función es ser una camisa básica y versátil Y transmite pureza, limpieza y profesionalismo Es un básico en cualquier armario masculino y da él por ocasiones formales o informales Segunda camisa, camisa negra slim fit Su función es estilizar la figura y es perfecta para la noche Transmite misterio, sofisticación y elegancia Y esa es ideal para eventos nocturnos o cuando se busca un look más serio y atractivo Tercero, camisa azul cielo con cuello italiano Su función es proyectar confianza y calma Transmite serenidad y profesionalismo Esta es perfecta para reuniones de trabajo o eventos donde se busca un aire de autoridad sin ser tan agresivo Cuarta, camisa de cuadros rojos y negros Su función es ser casual y juvenil Transmite energía, robustez y un estilo relajado Esta es ideal para el fin de semana o salidas más informales Quinta, camisa de rayas verticales azul y blanco Su función es alargar la silueta Transmite formalidad y profesionalismo Las rayas verticales aportan un toque clásico ideal para oficinas y reuniones Número 6, camisa denim Su función es ser casual y resistente Transmite relax y modernidad Perfecta para un look informal Es atemporal y versátil Séptima, camisa de cuadros bichi azul y blanco Es casual y fresca Y transmite un aire retro y un estilo relajado Esta es ideal para el día a día en climas cálidos Número 8, camisa beach de lino Su función es ligera y transpirable Transmite naturalidad y frescura Perfecta para el verano y ocasiones más relajadas Número 9, camisa oxford rosa Añade un toque de color manteniendo la formalidad Transmite confianza y estilo El rosa claro es moderno y permite destacar Con sutileza en el ámbito laboral Número 10, camisa estampada tropical Su función es ser vacacional y relajada Transmite alegría y despreocupación Y alparadías de playa o eventos al aire libre Número 11, camisa negra con estampado floral Su función es ser casual con un toque de elegancia Transmite creatividad y estilo audaz Perfecta para salidas nocturnas O eventos sociales y formales Número 12, camisa blanca con cuello mao Su función es ser moderna y minimalista Transmite sencillez y modernidad Es ideal para un look casual chic Y además es una camisa que está poniendo mucho de moda Número 13, camisa a rayas horizontales Aporta volumen al outfit y a tu silueta Transmite un estilo relajado y algo retro Es perfecta para ocasiones informales Número 14, camisa color mostaza Aporta un toque de color sin ser estridente Tridente, transmite creatividad y calidez Es ideal para looks casuales con un toque de originalidad Número 15, camisa con estampado de camuflaje Su función es ser casual y moderna Transmite masculinidad y un estilo urbano Ideal para un look desenfadado y juvenil Número 16, camisa blanca con textura Su función es añadir interés visual sin ser demasiado llamativa Transmite elegancia y sofisticación Ideal para eventos donde se busca un toque de distinción Número 17, camisa de cuadros grandes Su función es ser casual y relajada Transmite robustez y un estilo clásico Ideal para el invierno o el verano o el otoño Número 18, camisa negra con cuello alto Su función es ser elegante y moderna Transmite misterio y sofisticación Perfecta para eventos formales nocturnos Número 19, camisa de rayas finas Su función es ser elegante y clásica Transmite profesionalismo y autoridad Ideal para el entorno laboral 20, camisa de lino de color blanca Función fresca y cómoda Transmite pureza y serenidad Perfecta para el verano y climas cálidos 21, camisa azul marino con estampado geométrico Función añade interés visual manteniendo la sobriedad Transmite estilo y modernidad Ideal para escenas o salidas informales 22, camisa verde oliva Función neutra pero con carácter Transmite masculinidad y un toque rústico Y es perfecta para un look casual y moderno 23, camisa estampada con pequeños motivos Función aporta dinamismo sin ser excesiva Y transmite diversión y estilo ideal para eventos informales y reuniones sociales 24, camisa de cuadros tartán Función clásica y atemporal Transmite tradición y robustez Esta es perfecta para el otoño e invierno Especialmente en entornos rurales 25, camisa de seda negra Función elegancia y lujo Transmite refinamiento y sofisticación Esta es ideal para eventos formales 26, camisa marrón con estilo militar Función casual y resistente Transmite masculinidad y robustez Perfecta para un look urbano y moderno 27, camisa de frenela roja Función aporta calor y estilo Transmite confort y un estilo relajado Ideal para climas fríos 28, camisa gris con cuello de botón Función neutra y versátil Transmite seriedad y profesionalismo Ideal para el trabajo o eventos semiformales 29, camisa de cuello redondo Función moderno y relajado Transmite innovación y estilo Perfecta para un look casual y juvenil Y por último, número 30 Camisa blanca con estampado abstracto Función aporta un toque de creatividad Manteniendo la base clásica Transmite originalidad y frescura Y dan para salidas informales y eventos sociales Y bueno amigos, como pueden ver Hay una gran infinidad de camisas Muchísimas para que ustedes las conozcan todas Y para de pronto usar las que más Se adapten a su estilo y a sus necesidades Y bueno amigos, si les gustó este video No se olviden de dejar tu me gusta Y suscríbete para más videos así diariamente Hago tres diarios para que no te los vayas a perder